Hola amigos de YouTube, bienvenidos a tu canal Krijev Animal. Hoy mis amigos, conoceremos a un can cuya estética está causando un revuelo en todo el mundo canino, por su peculiar forma y peluda figura. Ya sin más que decir, conozcamos al gran bulldog francés Fluffy. Muchos me preguntan, ¿cuál es el origen del gran bulldog inglés Fluffy? Pero mis amigos, primero sepamos la historia de la raza. En la segunda mitad del siglo XIX, durante la revolución industrial, muchos obreros ingleses migraron a Francia. Una parte de esos obreros provenía de la ciudad inglesa de Nottingham, donde eran muy apreciados los perros bulldog y que fueron llevados a Francia por sus propietarios. Algunos de esos bulldogs eran de tallas muy reducidas y algunos también tenían las orejas erguidas, condición que no era muy apreciada en Inglaterra. Mientras tanto, en Francia, los pequeños bulldogs de oreja erguida causaron sensación, especialmente entre las mujeres. Por tanto, los comerciantes de mascotas se encargaron de importar más y más de estos pequeños bulldogs, ya que empezaban a conocerse como los famosos French Bulldogs. Ya teniendo claro el origen de esta raza, conozcamos todo sobre el famoso bulldog francés Fluffy. En realidad no es frecuente verlos, pero realmente existen, aunque no es fácil verlos por la calle, eso sí, por las redes sociales, pues nos hemos encontrado con mucho o más de un ejemplar que está mostrando muchísimo revuelo en el mundo canino. Estos son iguales a los Frenchies, pero con una melena que llaman bastante la atención en la raza. Se trata en realidad de un problema genético, debido a la combinación de los genes del pelo largo entre los padres. Atentos con esto, pues para muchos amantes de estos ejemplares, el gen de pelo largo es un gen que produce una capa de mayor longitud capilar en numerosas razas. No representa ninguna amenaza para la salud. Sin embargo, en alguna raza se considera como una falta o alteración genética de la raza y que muchos lo critican, pero los perros están sanos y no tienen por qué tener ningún problema de salud. El gen de pelo largo es una enfermedad autosomática recesiva, es decir, no presenta el fenómeno de dominancia genética, sino para que esta característica heredable se pueda transmitir, es necesario que el descendiente reciba el gen de ambos progenitores. Ahora, muchos me preguntan, ¿y cómo es que se da esta anomalía? En este caso, el bulldog francés Fluffy tiene el pelo largo porque probablemente el criador usó una hembra y un macho con un gen que tuviese el pelo largo y estos sean los portadores del mismo. Y por ello, los cachorros salen con el pelo largo, como el caso de algunos Frenchies u otras razas. Un perro con dos copias de la variante del gen recesivo se ve afectada. Van a expresar el fenotipo y pasarán una copia de la variante genética a su descendencia en un 100%. Un perro con una capa de la variante del gen recesivo es un portador que no expresa el fenotipo en sí mismo. Sin embargo, son para la variante del gen de su descendencia hasta en un 50%. Un perro que no tiene ninguna copia de la variante del gen recesivo es clara y nunca va a producir este tipo de descendencia y tampoco se verá afectada. Ahora conozcamos las características del gran bulldog francés Fluffy. La altura a la cruz de 32 hasta 42 centímetros máximo en macho y hembras. El peso es de 12 a 20 kilos en hembras y de 16 hasta 22 kilos en machos. Los colores aceptados, todos los colores, excepción el blanco puro. El promedio de vida, de 9 a 11 años. El carácter, son muy sociables e independientes. La relación con los niños son tolerantes. La relación con otros perros, sociables y juguetones. Aptitudes de la raza, estos son unos perros de compañía. Necesidades del espacio, pues en realidad no requieren de espacios amplios, pero sí de paseos diarios. La alimentación del gran bulldog francés Fluffy oscila de los 300 a 450 gramos diarios de alimento completo seco. El cepillado pueden ser temporales. El costo y mantenimiento es mediano. Ahora sepamos los rasgos generales de esta raza. Este ejemplar, como ya indicamos, es único en su casta, pues nos muestra a simple vista un pelo más frondoso, largo y sin perder las facciones de su origen, que son las orejas erguidas, el cuerpo compacto, el hocico corto y la cola en forma de zanahoria o encarnada. Ahora hablemos sobre la salud. Estas son las posibles enfermedades que podría padecer un ejemplar como estos. Problemas oculares y de retina, paladar o labio hendido, displasia de cadera, sordera progresiva, sufren de golpes de calor, bichosis y dermatitis. Así culminamos con uno de los ejemplares que está causando revuelo actualmente en todo el mundo canino. Estos ejemplares son muy juguetones y sociables. Sé que te gustó mi video, ya sabes, dale like, comenta y comparte. No olvides suscribirte a mi canal y dejarme tus comentarios. Gracias, suscríbete ya y comparte. Hasta la próxima.